La tierra mía, Nicaragua, otra tierra no te iguala, porque sé que no hay chonchera con mi tierra, mi no te da. Qué bueno y qué alegre de que ustedes también sean parte de la historia de la nueva compañía y que también arbolen nuestra bandera musical, como siempre lo hemos venido haciendo durante ya 28 años de esta fundada. Vaya yo estoy aquí, vaya yo, juntos no se lejan, vaya yo. Bueno, estoy súper contenta de ser parte de estos 28 años de la nueva compañía, de parte de los 28, tres, orgullosamente nicaragüenses y también orgullosa de ser parte de la familia de la nueva compañía. Ahora, este, estar en esta nueva experiencia, verdad, de la gira a Estados Unidos, te cuento que tengo familia allá también, que nos está esperando, antes de que yo perteneciera al grupo siempre lo ha seguido, pero en esta ocasión pues también van para verme en mí. ¿Y qué te cuenta la gente nicaragüense que recién ya nos estábamos? Bueno, súper contenta, están ansiosos porque nosotros ya lleguemos para poder volver a sentir ese calor de Nicaragua, o sea que, bueno, tanto tiempo sin estar acá en el país, pero obviamente que cuando escuchan a la nueva compañía, ellos sienten como que tal está en Nicaragua. ¿Quieres hacer bailar? ¡Sobaquela, sobaquela, sobaquela! ¡Sobaquela, sobaquela! ¡Sobaquela, sobaquela! Oye, ¿dónde está el suave de Nicaragua? ¡Es un suave de Nicaragua! ¡Buen, ven! La verdad que pienso que es también como un orgullo, también como nosotros como artistas también pertenecer a esta agrupación, por lo cual se ha destacado en la disfunción, el rescate de toda la música nicaragüense o sea, llevar lo nuestro hasta toda esa gente que no puede venir también hay personas que no pueden venir a nuestro país nosotros llevamos ese cariñito, esta cultura esta algarabía, lo nuestro lo nuestro, unica, toda nuestra gente para compartir con todos ellos es bastante bueno como experiencia personal también como artista cantar, que te acompañen a cantar nuestras canciones nicaragüenses y que más la nueva compañía que se ha tomado ese propósito los cuatro puntos cardinales de nuestro bello mapa de Nicaragua, ha sido recorrido por la nueva compañía, durante 28 años de recorrer toda Nicaragua y desde 1999 hasta el 2000 que nosotros iniciamos de lleno al rescate, a la difusión a la promoción a la difusión de la música nicaragüense que gracias a eso nos abrió muchas puertas la compañía se ha identificado por descartar lo que es la música nicaragüense igual se está trabajando un proyecto nuevo ahora para adelantar a la gente de Vica con cantantes nicaragüenses con temas nicaragüenses un disco completo la verdad que es contento de ser parte de esto ¿qué esperaban de esta gira cruzante? ¿cuáles son tus expectativas? ¿cuáles son las expectativas de ustedes? a ver este primeramente que logremos el objetivo del grupo por ejemplo poder llegar a todos los nicaragüenses que están allá que obviamente ellos se sientan felices contentos de poder estar compartiendo con una nueva compañía como lo han hecho desde hace mucho tiempo ¿verdad? desde el 2002 cuando tengo entendido hay un consecutivo compartiendo con la gente del exterior nicaragüense y también en esta ocasión ¿verdad? de que se sientan de igual manera súper contentos se sientan en familia porque de eso se trata el nombre ¿no? de una nueva compañía nosotros somos dos integrantes nuevos pero venimos con el mismo sabor la misma alegría la misma algarabía de la nueva compañía y esperamos o mejor dicho yo con la misma gana con la misma gana con la misma gana con la misma gana con la gana bien puesta bien puesta para que todos disfruten de la música nicaragüense como nosotros espero yo realmente que esta sea aún mejor o sea sentir eso como cuando estamos cantando las canciones de acá en nuestro país como la gente hasta llora como la gente se siente tan goza tan alegre es un sentimiento que se vive en ese momento que es indescriptible y ese mismo sentimiento yo sé que lo van a vivir ustedes dos en esa gira por eso es importante de que ustedes o sea como nuevos integrantes bueno tienen tres años ¿verdad? pero si van a vivir en carne propia el sentimiento nicaragüense como hasta se te dice que se vive allá en los Estados Unidos porque no solamente son nicaragüenses sino que también gente centroamericana algunos se han casado con nicaragüenses unos nicaragüenses se han casado con centroamericanos entonces y las culturas se fusionan entonces al momento de estar en la presentación nosotros llegan hondureños llegan guatemaltecos llegan salvadoreños y en sí se hace toda una mezcolanza entonces Pedro la música nicaragüense que interpreta la nueva compañía está presente ese es el núcleo del plato fuerte quería mostrarle a la gente que está ahorita viéndolo nosotros que se ponen para acá vengan para acá vamos a mostrarle unos reconocimientos muy bonitos que hemos este reconocimiento nos otorgó producciones Ocon en San Francisco California y dice presenta este reconocimiento y homenaje al conjunto la nueva compañía por su trayectoria musical y rescate a nuestro folclórica nicaragüense orgullosamente nicaragüense en noviembre del 2009 desde el 2009 y no solamente del 2009 desde hace mucho tiempo atrás la nueva compañía ha venido recibiendo innumerables reconocimientos tanto este del instituto nicaragüense de cultura dice otorga orden a la excelencia artística 2003 al grupo musical la nueva compañía por su entrega y dedicación a la música nacional y en especial a la labor de rescate y difusión de la misma contribuyendo a la preservación y promoción de la identidad valores y principios nacionales un reconocimiento que muy poco en realidad lo han obtenido y la nueva compañía gracias a Dios pues valoraron todo el trabajo que hemos venido haciendo quería mostrarle otro que tengo por acá dice el consulado general de Nicaragua en Washington oiga bien el consulado general de Nicaragua en Washington DC reconoce a la nueva compañía como dignos embajadores de la música nicaragüense por su esfuerzo en rescatar de una manera extraordinaria nuestra música autóctona el consul general de Washington Harold Riva Reyes quien fue quien nos otorgó ese precioso reconocimiento y también tenemos acá como productoras internacionales como AMC International Production quien nos otorgó este precioso reconocimiento que dice así AMC International Production reconoce el grupo la nueva compañía como artista VIP por su destacada labor y conservación del arte y la cultura nicaragüense dado en la ciudad de Miami Florida en mayo del 2008 que quiere decir eso señoras y señores de que la nueva compañía siempre se ha preocupado por rescatar nuestra música nuestra cultura nuestras raíces y ha sido merecedora de mucho reconocimiento tanto así que es una responsabilidad muy grande la que tenemos con nuestro público nicaragüense tenemos acá otro reconocimiento de la asociación taurina de Chontales que dice reconocimiento a grupo musical la nueva compañía orgullosamente nicaragüense por ser excelentes embajadores de la cultura nicaragüense y pioneros de la promoción de la música y tradiciones chontaleñas Juzgarpa Chontales 7 de agosto del 2011 Orlando Bravo presidente Ana bueno que más puedo decir agregar de que muy agradecidos muy contentos que estos reconocimientos es parte de la trayectoria de los 28 años de la nueva compañía y también mencionar mencionar este que no solo la dedicación de todos los músicos sino que también este la dedicación de nuestro director Oscar Hernández y también agradecer verdad a todo el público que gracias a ellos también la nueva compañía es reconocida este como el grupo número uno bueno y vamos por más logros por más también este experiencias en la que realmente estamos dispuestos a esforzarnos aún mucho más para lograr un mejor objetivo para lograr una mejor aceptación con toda la gente tanto en nuestro país como también fuera de nuestro país así que felicitamos muy especialmente a toda la gente que nos está viendo ahorita hagan patria pues consumamos lo nuestro nuestra música nicaragüense y esperamos a toda la gente de Los Ángeles a la gente de San Francisco a la gente de Miami Houston y Nuevo León prontito nos vemos por allá prontito nos vemos por allá vayan alistándose porque nosotros somos la nueva compañía orgullosamente nicaragüense un gran saludo que nos vemos no nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video.